Cuando escribes Hecha Pa' Mí, te estabas enamorando. Sí, en verdad sí. O sea, es tipo tu propia historia de amor la que cuentas. Sí, en verdad Hecha Pa' Mí es una canción real, 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 real. Todas mis canciones son, trato que sean reales. Obviamente hay unas que sí, de repente hay cosas que de repente puedo que te escuche o me cuentes o algo. Y soy de artista, obviamente mi imaginación se va a ir lejos, ¿no? Bueno, entonces, pero normalmente sí, las canciones que canto son porque la siento. Yo creo que cuando yo canto una canción que la siento, o sea, todo el mundo lo siente igual. Porque siempre he dicho que, no sé si se escucha raro, pero siempre he dicho que cuando haces una canción bien, tú le das como un alma al tema, ¿sabes? Sí. Entonces, obviamente las personas cuando escuchan la canción les llega. O sea, no es como que la escuché y me gustó. No, o sea, les llega. Y eso fue lo que pasó con Hecha Pa' Mí. O sea, ¿cómo la creaste? ¿Hay una historia especial? Sí, claro. Obviamente, como tú dices, bueno, me estaba enamorando, estaba, eso fue en pandemia. Primero yo creo que saqué la frase, en un mundo de guerra, ¿sabes tú me das paz? Porque obviamente había muchas cosas que estaban en el ambiente en el momento. Muchos temas, muchos temas conspiranóicos y cosas como que, ah, no, que esto es una guerra silenciosa. O sea, que están tirando cosas y, o sea, se hablaba de todo y yo como que, en un mundo, o sea, dentro de tantas cosas que están pasando, negativas, cuando estoy con ella o hablo con ella, uno no, en el momento no podía, no podía verla. Pero sí, obviamente ya no habíamos visto, ya éramos, ya éramos móviles y todo eso. Era como que se me olvidaba de todos los problemas, lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Estabas enamorado, ¿verdad? Sí, entonces ahí obviamente empecé como a escribir, escribir y obviamente también es como la persona te hace sentir, ¿sabes, no? Es como que, ah, estoy enamorado solo, enfermizo, ¿no? Es como la persona te hace sentir, obviamente, de quise darle plasmado ese tema y obviamente no es el único que lo he escrito también, ¿no? Aquí en Perú yo me enteré del tema porque tengo varias amigas que van al gimnasio y todas empezaron a subir, o sea, tipo, sus historias con el tema. ¿Cómo te enteras tú que estás pegando? ¿Cómo explicarle? Mira, desde que escuchamos la canción en el estudio, hay veces que se siente en el estudio, hay veces que, pues, que no te lo imagines, pero sí como que en la canción tiene algo, ¿no? Siempre escuchamos la canción como que chuzo, está dura y yo lo que hice fue que subí un preview y el preview se descontroló, o sea, que obviamente algo iba a ser la canción. O sea, tal vez se iba a pegar bastante, tal vez se iba a pegar y ya, pero, o sea, obviamente no era una canción que íbamos a sacar, que iba a quedar en el mismo, porque desde el preview la gente se descontroló. Todo Panamá, en Costa Rica, todo el mundo como que saca eso, todas, pero eran puras mujeres, saca eso ya, o sea, ya, literal. Y, bueno, saqué la canción como, no sé, como dos, tres semanas después, como dos semanas después del preview. La canción le dice sin video, no, nada. Salió y que salió empezó ese número, empezó a marcar, empezó a marcar. Obviamente había gente haciendo tren, ya, todo eso, hicieron después un tren en TikTok, ya la canción estaba explotada, pero el tren obviamente, ¿sabes? Es un bailecito o algo, es como que a todo el mundo le gusta. Yo creo que es como, la música se complementa por muchas cosas hoy en día, ¿sabes? El lenguaje del baile, el lenguaje de lo que estás transmitiendo en la música, tiene mucho que ver, ¿sabes? Y es como que, de repente hay canciones que a la gente no le gusta, pero sí le gusta el baile, ¿sabes? Como que chuzo, de todo el lecito está pretty y hace que combine con la música y le crean como algo, ¿sabes? Pero yo creo que Chepo a mí era, la canción estaba dura, el mensaje estaba duro, las nenas la están apoyando mucho, los bailes, los tren que están haciendo estaban duros, el tren que hicieron también, que se volvió súper viral, estaba duro, o sea, todo literal, fue como que, y obviamente la canción ahí se fue explotando poco a poco. Yo vi un previo con, de un remix que iba a salir con Manuel Turizo, eso al final nunca salió. No, en verdad no salió ese remix. Ese remix iba a estar duro, en verdad, y estaba, ese remix estaba duro. Está porque existe, pero no, no ha salido. No creo que salga, o quién sabe, más adelante, de repente, no sé. Porque en verdad, si ese te mataba duro, era con Bele, a ver, ya te digo, era Bele, Carlos Vive, me gustó a Carlos Vive ahí. Dios mío. O sea, él le metió otra esencia, ¿sabes? Como que, eh, Manuel Turizo, Zion, 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 ¿se me he quedado o no? Más todavía. No sé si se me quedó uno o qué. Dios mío, bro, ¿y por qué no salió eso? No sé si se me quedó uno por fuera, pero, bueno, fue hace rato, tienen que entender que fue hace rato. Y nunca salió, en verdad, pero sí, en verdad se escuchaba, se escuchaba durísimo, el tema estaba duro, duro, duro. ¿Por qué salió? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé.